¡Olé! ...que se vuelva a parar, pero que siga la bola. ¡Batini, batini, batini, bat! Lo baila Juanita, lo baila Ramona. ¡Batini, batini, bat! Sube la bolita, sube la bolona. ¡Batini, batini, bat! Y él nos goza con la bola. ¡Batini, batini, bat! Pelotero, pelotero. ¡Batini, batini, bat! Ven pa' acá, va a chile en la bola. ¡Batini, batini, bat! Que se pare, que se pare, que se pare la bola. Que se vuelva a parar, que se pare dos veces. En el tronco de un árbol, una niña. Que a vos, su nombre henchida de placer. ¡Batini, batini, bat! ¡Batini, bat! ¡Batini, bat! La niña que mi tronco higió. ¡Batini, bat! 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 ¡Batías! 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 Música Música Que se vuelva a parar Que se pare sin veces Música Música Música